El día de hoy queremos tocar el tema, dado que ha sido sumamente, pues no solamente polémico, sino que también es una petición de la audiencia, sino que también es un asunto en donde hay que sumarnos a romper el pacto, el pacto patriarcal, el pacto de los hombres que se cuidan o los cuidamos entre sí. A ver, esto se repitió muchas veces en la historia. Sí, ahí tiene el caso de Salgado Macedón, ahorita hablamos, pero el asunto del tipo, del güey poderoso, que atenta en su puesto de poder contra una muchacha, una mujer que quiere subir en algún puesto y entonces abusa de ese puesto de poder. Ah, quiere subir, así como no, pero te tienes que dejar hacer esto, pero tienes que hacer como que sales conmigo o te tienes que dejar toquetear o tienes que dejar que tenga sexo contigo o tienes que dejar que haga lo que a mí se me antoje, porque de mí depende tu futuro, no de tus capacidades. Y hoy es Andrés Roemer, pero ha sido medio mundo durante mucho tiempo y tenemos que evitar que esto se normalice, creo yo. Para mí es un gran honor poder platicar contigo, gracias a Monserrat Ortiz, que nos tomas la llamada en esta mañana aquí en MBS Noticias, en donde, bueno, pues ya desde hace algunos años, hace dos años, si no me equivoco, compartías un testimonio de abuso que tuvo Andrés Roemer contigo, gracias Monserrat por la valía, por el ejemplo y por tomarme la llamada esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenos días, muchas gracias por el espacio y gracias también por romper el pacto hablando de este tema en tu espacio. Cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió cuando conociste a Andrés Roemer, ¿cómo es tu historia con él? Mira Luis, yo conocí a Roemer en 2017, en noviembre, antes de que fuera su Festival de las Ideas. Yo estaba trabajando en ADN40, me busca por Facebook, en redes sociales, me escribe mensajes, me ofrece un proyecto, me pregunta si habla inglés, pero ya lo dije varias veces. Yo acepto el proyecto, me comentaba él que él fue muy específico, no fue una cosa de, en un trabajo y luego te digo cuál, fue muy específico. Este trabajo es de, quiero que traduzcas algunas conferencias del inglés al español para mis redes sociales y para varios medios de comunicación donde yo escribo, pero yo no tengo tiempo de hacerlo, entonces lo vas a hacer tú. A mí me encanta escribir, la verdad es que le dije que sí en ese momento, por redes sociales, él me dice que, me pide que nos veamos personalmente para acordar cuáles van a ser los honorarios, cuáles van a ser los términos, cuáles van a ser esos trabajos. Y con mentiras, eso sí, su chofer me lleva a su casa, un sábado. Ahí en su casa es donde me encierra literalmente en un espacio que tiene en su domicilio, un espacio que tiene adaptado como entre estudio, entre cine, entre algún lugar que tenga ahí dedicado a eso, me imagino, según los demás testimonios. Y me encierra con llave. ¿Con llave? Y ahí me agrede, sí. O sea, se supone que iban a platicar del trabajo, de la chamba, de lo que ibas a hacer, y de plano, o sea, así de agresivo, llegaste a la casa, si no me equivoco, él vive o vivía, no sé, por la Roma, Roma Condesa, una cosa por el estilo, ¿no? Y ahí te encierra. Sí. En un cuarto. Sí, sí, sí. Ok, en una sala. Es un cuarto que tienen en la parte baja de su casa, hay que bajar unas escaleritas para llegar ahí. Es un lugar donde tiene un montón de libros, todos de su autoría, muchas copias, pues, que después me enteré que son las que les regalan a las víctimas. Ok. Y sí, ahí cerró, cerró con llave, y ahí ocurrió. Después de eso, él seguía escribiéndome, o sea, él tenía la intención de que yo regresara. Él me sigue escribiendo por redes sociales. Yo en ese momento, por todas las amenazas que me había dicho, y además porque también se había puesto violento. Yo le contestaba de una forma muy esquivando, ¿sabes? O sea, me decía, ¿cuándo nos vemos? Yo le ponía, no puedo, ¿no? Así de cortante. O me decía, ¿cómo estás? Y le ponía, ok. O una palomita de que estaba bien. O sea, el punto era que yo le contestaba, sí. Porque nadie ha dicho que sí, que él iba a hacer que no corriera. No, entonces yo en ese momento, pues era una niña, acababa de ingresar a los medios de comunicación. Estaba en un medio que yo pensaba era una gran oportunidad laboral y no quería perder ese trabajo. Trabajabas en Azteca, ¿no? En ADN. Sí, 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 sí. Ahí no empecé ahí mi carrera periodística, pero en ese momento trabajaba ahí. Y, o sea, pasa todo esto y él aprovechando ese asunto, oye, yo soy amigo de Salinas Pliego. Oye, yo tengo poder, oye, yo soy accionista, oye, yo puedo hacer lo que se me pegue, la gana. Yo tengo el control de tu destino, yo tengo el control de tu futuro profesional. Tú seguías después de la situación del abuso y como sobreviviente del abuso, seguías trabajando en ADN 40, o sea, en TV Azteca. Sí, 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 sí. Y justo fue así. Qué espanto. Es decir, él aprovechó esa situación de poder sobre mi persona. Una para amenazar, porque fíjate, no me amenazó nada más de que pudiera correrme de ahí, del Grupo Salinas. Él mencionó en su momento que podía ponerme el pie para que yo no pudiera ingresar a ningún medio de comunicación. O sea, ni a ese ni a ninguno. Ándale. Él decía que tenía mucho poder, después confírenme que sí tenía poder, no nada más en ese medio. Me decía que sí, en este o en ningún medio de comunicación te van a contratar. Y sí, si le dices a alguien lo que pasó, si te quejas, nadie te va a creer además. ¿Quién no va a creer a una reportera cuando mi palabra está primero, no? Como después de cuatro meses, que se hartó de que le dejé de contestar, de que le contestaba cortante, dejó de molestar. En ese momento yo aproveché para bloquearlo en mis redes y no hablar con él nunca más. ¿Y seguías trabajando ahí? Sí, yo dejé de trabajar allá hasta octubre de 2019. Y cuéntame, después de este asunto, obviamente nunca lo volviste a ver. Sí, lo llegué a ver allá en el canal. Sí, claro. Pero tenía que pasar por ahí, yo también trabajamos en un sitio en común. Pero no de encontrarnos y platicar, pues no, o sea, yo lo veía de lejos, me esquivaba evidentemente, me iba por otro camino. Pues él se daba cuenta y no insistió más, ¿no? O sea, sí se daba cuenta que yo le estaba esquivando y no creo que hubiera sido tan cínico de buscarme en el trabajo, ¿no? Bueno, era un cínico de primera, podría ser capaz de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que de entrada, insisto, gracias por estos minutos, por la confianza y por la valía a Montserrat. Estoy haciendo retuit también a esto que se publicaba el 18 de febrero de Periodistas Unidas Mexicanas, en donde dan cuenta de este testimonio fortísimo que narras, que escribes, y bueno, que entiendo que es muy difícil revivir. Yo quiero preguntarte, ¿lo has denunciado o presentaste ya alguna denuncia penal en contra de Andrés Roemer hoy día? Porque debe ser, y quisiera conocer tu opinión, no me atrevo a llamar como sensación de justicia, porque es una impotencia que te sigue durante mucho tiempo, pero ver al que pensaba uno era un titán, al que pensaba uno era alguien intocable, verlo caer y ver cómo se van uniendo cada vez más y más y más testimonios, debe dar alguna especie de sensación, insisto, no sé si de justicia, porque nunca debió de haber pasado algo así, nunca debe de pasar algo así. ¿Qué sientes hoy? ¿Ya lo denunciaste? Fíjate que ahorita lo que estoy haciendo es asesorarme jurídicamente, legalmente, a ver qué es lo que se puede hacer. Todavía no hago ningún movimiento oficial legalmente. Sí lo pienso hacer, eso sí es un hecho, si quiero hacer algo. Antes yo pensaba que no se podía por la caducidad de los peritajes que se pueden hacer en torno a este delito. Yo tenía esa idea porque es muy común que en el Ministerio Público te revictimizan y te piden un montón de pruebas para comprobar un abuso de este tipo. Ahorita sé que no, no es necesario y que sí se puede hacer algo, sin embargo es algo en lo que me estoy asesorando para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo me siento? Sí, hablaba de un titán, de una persona admirable, fíjate que yo nunca lo admiré. Incluso antes de conocerla en persona nunca me pareció un ser admirable. Admirable a mí me parece David García Márquez. Admirable a mí me parece mucha gente. Yo creo que utilicé mal el término y te ofrezco una disculpa. Me refería más bien a Invencible, o sea, como un tipo que dice no me manches, nunca me... o sea, no le voy a poder hacer nada y va a poder hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? No, pero no, me hable nada. De hecho, por ahí el artículo que le escribían este fin de semana en torno al hombrecillo que puede llegar a ser, creo que es bastante de destacarse, ¿no? No, pero no... ofrezco una disculpa si de pronto utilicé un término que no era. No, 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 lo entendería porque es alguien que mucha gente se admira. O sea, es alguien que mucha gente todavía a la fecha lo tiene en un pedestal intocable, casi casi diosificado. Incluso en el mismo Azteca mucha gente así lo veía, mujeres y hombres. Yo nunca lo vi así, ¿no? O sea, yo nunca lo tuve como alguien... Como se midió, que lo ven muchos. Y lo que opino ahorita es que... Ya hizo su parte la UNESCO un poquito, digo, no lo he hecho oficial, ya hizo algo. La Universidad de Colombia también hizo algo, que fue sacarlo de sus filas y pedirle que quitara su nombre de todas sus redes, ¿no? Me parece algo muy valioso, muy importante. Sin embargo, en México no se ha hecho tanto, ¿no? La empresa que lo cobija todavía ayer sacó su espacio en la noche, ¿no? En el canal. Lo cual me parece bastante delicado, bastante fuerte, y me parece un poco similar a lo que pasó con Salgado Macedonio cuando el presidente lo cobijó, lo respaldó y dijo que los ataques contra su persona no tenían que ver con violencia sexual, sino con un tema electoral. Así me parece un poco lo que está haciendo esta empresa, de a ver, estas mujeres son unas mentirosas y unas chantajistas, dijo el dueño de la empresa, y yo lo voy a mantener acá porque no me importa, ¿no? Claro. Se me hace grave, se me hace grave esto, se me hace ideológicamente están dando un discurso de aquí en esta empresa se puede abusar las veces que sea porque no va a pasar nada, y porque aunque hablen y aunque den la cara, pues no va a pasar nada, como está pasando ahora, ¿no? Que ahí lo siguen teniendo. Entonces, eso sí me parece fuerte, delicado, y se me hace un discurso que están mandando de... Es impunidad. No, no, ustedes abusadores, continúen operando como lo hacen, porque aquí nos vamos a proteger. Dime algo, Monserrat, mucha gente te escucha en estos momentos, y a lo mejor hay alguien que está en el mismo lugar en el que tú estabas, o en un lugar muy parecido en el que tú estabas hace dos, hace tres años, empezando una carrera, entrando en un entorno laboral, y de repente hay alguien en una posición de poder, sea quien sea, se apellide Ruemers, se apellide Salgado Macedonio, se apellide como se apellide, sea quien sea, y quiere tener este abuso, o ha tenido este abuso, ¿qué les dirías a esas personas que pueden ser alguien como tú en el pasado? ¿Qué les dirías hoy, después de, insisto, y por eso subrayo mucho la palabra, después de haber sobrevivido a un abuso? Claro, es difícil hablar, es difícil hablar y dar la cara, yo lo viví, yo tardé cuatro años en hacer eso, lo que sí les diría, que jurídicamente, es bien importante hacerlo lo más pronto posible, es decir, no tanto ir, lo que yo hice primero, a redes sociales, y denunciar, o denunciar el testimonio, ¿no?, en redes sociales, sino ir ante la justicia, y levantar un precedente, digamos, un expediente, porque, mientras más pasan los años, es más difícil, una, encontrar pruebas, tangibles, de que ocurrió, de que realmente ocurrió eso, ahorita, por ejemplo, este señor ya borró sus redes sociales, entonces, varios mensajes, que mandaron, que mandó a las víctimas, pues ya van a ser un poquito, más difíciles de encontrar, es decir, si es necesario, en ese momento, hablar, digamos, jurídicamente, yo sé que es difícil, por la revictimización, de los ministerios, de las autoridades, y es difícil, aceptar, que fuiste víctima de alguien, para mí fue bien difícil, todavía lo es, para mí es bien difícil, ahorita, estar en la mira, de los medios de comunicación, por haber sido, una víctima, de un señor, ¿no? O sea, a mí me encantaría, estar en la mira, por un, nacional de periodismo, o por algo, que tuviera que ver, con mi trabajo, y no lo estoy, por eso, entonces, es difícil, pero yo creo, que sí es importante, que hablen, hombres y mujeres, porque yo sé, que también hay hombres, que son víctimas de eso, y son menos, evidentemente, según las cifras, pero también las hay, entonces, creo que sí es, es relevante, a nivel justicia, acceso a la justicia, que, que sí, levanten algún tipo, de, de denuncia, penal, ilegal, para, para que sea más fácil, perseguir a este tipo, de agresores, sobre todo, como estos, que son agresores, que no agreden a una, o dos, o tres mujeres, que pueden agredir, hasta, 30 mujeres. Totalmente, Montserrado Ortiz, te aprecio mucho, que nos hayas tomado, la comunicación, en, en esta mañana, te seguimos, en tu trabajo, no sé si continúas, en Reporte Índigo, sí, bueno, te seguimos, ahí, en Reporte Índigo, y, y bueno, retrituamos por ahí, los artículos, trabajos, que estás haciendo, y ojalá, que podamos platicar pronto, no por este tema, sino como señalas, por algo, que tenga que ver, con el asunto, que nos ocupa, con el periodismo, etcétera, reconocemos y admiramos, la sobrevivencia, porque eso es lo que es, y estaremos atentos, a la decisión, que tomes, con respecto al caso, Römer, Montserrado Ortiz, un gusto, gracias. Muchísimas gracias, gracias, por el espacio, gracias, es Montserrado Ortiz, ella es periodista, síganla, ahí en Reporte Índigo, tiene algunos artículos, que vale mucho la pena destacar, y tiene toda la razón, o sea, me gustaría, dice ella, pues estar platicando de artículos, etcétera, cosas por el estilo, no necesariamente el tema Römer, aunque obviamente, pues el tema Römer, ahí está, un testimonio, que yo le quiero compartir, porque no se trata tampoco, de decir, a ver, cuéntanos exacta, no, a ver, yo quiero que usted lo lea, es bien delicado este asunto, es más delicado, y lo digo totalmente abierto, más delicado, por ejemplo, hasta por asunto de género, hasta tratarlo como su servidor, yo soy hombre, tratarlo con una mujer, o sea, hasta en ese punto es delicado, hay que irnos cambiando el chip, poco a poco, yo le estoy retuiteando ahorita, el testimonio que ella dio, que ella escribió, porque hay algunas cosas, que yo creo que sí debemos de tener en cuenta, luego de que Römer, me explicó que era un gran amigo, del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa, donde yo trabajaba, y podía hacer que yo creciera mucho en el medio, pero si no cooperaba, también podía hacer que me corrieran, cuando él lo deseara, me aseguró que era accionista, y podía disponer de quien quisiera, porque esa empresa en parte, también era suya, después, se empezó a masturbar, y comenzó el abuso sexual, cuando terminó, me puso enfrente unos 7 mil pesos en efectivo, y varios dólares, diciéndome que con eso, quería que me comprara un vestido caro, para volverlo a ver, recuerdo que le cuestioné, el por qué no respetaba a su esposa, me dijo que ella ya sabía las cosas que hacía, y que tenía una relación abierta, llegué a mi casa, escribe Montserrat, a vomitar, durante los siguientes meses, tuve las crisis de ansiedad, más fuertes de mi vida, no se lo dijo a nadie, porque en ese momento, pensé que todo había sido mi culpa, me sentí culpable, por llevar vestido, y por ir a su casa, me sentí culpable, por permitirme, dejarme engañar, como una novata, me sentí culpable, por entrar a laborar, a un sector lleno de mucha mierda, como él, me sentí culpable, porque sabía que eso, le iba a romper el corazón a mi familia, si llegaban a enterarse, después de eso, siguió, siguió escribiendo, al principio le respondía cortante, porque pensaba que si no lo hacía, en cualquier momento, me llamarían de RH, para hacerme firmar una denuncia, después comencé a dejarlo en visto, hasta que se hartó, y dejó de mandar mensajes, solo hablé de esto, con lo que era mi jefe entonces, y sin detalles, y lo hice, porque en el canal, había un montón de coberturas, que requerían entrevistar al señor personalmente, y yo no tenía ganas, de verle la cara otra vez, ella dejó de ponerme esas notas, decidí hablar, porque crecí como mujer y ser humano, y entendí que esa agresión, no fue mi culpa, al fin logré perdonarme, por haber sido una niña ingenua, quise romper el silencio, porque al fin acepté, que fui víctima de un abuso sexual, tal como las decenas de mujeres, que he entrevistado, durante mi trayectoria periodística, y por fin entendí, a quienes no quieren denunciar, a sus agresores, porque las amenazaron, y tienen miedo, quise hablar, para romper el pacto patriarcal, del que fui cómplice, al guardar silencio, Andrés Römer, es un violador, y un violador, que tiene el apoyo, de un amigo del presidente, que se llama Ricardo Salinas Pliego, que puede decir abiertamente, de pronto en las redes sociales, que no va a pagar impuestos, o cosas por el estilo, un violador, al que Ricardo Salinas Pliego, en la cuenta de Twitter, dice que nunca va a ceder jamás, ante chantajes y mentiras, pues sí, un violador, escribían este fin de semana, un abusador, que se viste de manera elegante, que tiene un gusto inglés, por ejemplo, que no es a lo mejor, tan populachero, como Félix Salgado Macedonio, pero al final de cuentas, iguales, nueve treinta y dos. El señor me agrega en Facebook, me dice que tiene una excelente oportunidad laboral para mí, me pregunta si sea inglés, para poderle traducir, algunas cosas que presuntamente me iba a mandar, para ayudarle con su trabajo, manda a su chofer por mí, un sábado, el chofer me lleva a su casa, y estando ahí, Andrés me lleva a un sótano, según él, era donde se hacían las reuniones de trabajo importantes, y es en ese lugar donde ocurre la agresión hacia mi persona, para posteriormente amenazarme, podía hacer que me corrieran de mi entonces trabajo. Después de hacer énfasis en su amor por las bailañas, empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle, y a tocar su peña, tocar y o excitar y o masturbar. Andrés Werner colocó algunos miles de pesos frente a mí, y me dijo, a nuestra próxima reunión, llegas con una falda que yo te haya comprado, se masturba, te toca, te violenta. Yo conocí a Andrés Werner, a través de una organización, yo en esta organización, estaba encargada de dar becas, para la ciudad de las ideas a jóvenes, recuerdo que me dijo, que él admiraba, bueno, que interesante que yo estudiaba comunicación, pero que eso, esa carrera me quedaba muy chica, me dijo que me quería ofrecer, una oferta laboral, en la ciudad de las ideas, me emocioné muchísimo, me hizo pasar a un estudio, que era como, pues una sala de televisión, como de cine, en donde pues nos sentamos, yo recuerdo que él se sentó de frente a mí, con las piernas como rodeando mis piernas, lo cual me pareció muy cercano, para una entrevista laboral, me dijo, qué rica chichis tienes, docito. En ese momento me paré, y le dije, yo no vengo aquí a esto, te pido que dé la receta. Recuerdo muy bien, que me había invitado a cenar, a la colonia Roma en México, recuerdo muy bien su insistencia, y sus mensajes completamente fuera de lugar, me enteré de un caso, obviamente no voy a decir quién, no voy a decir el nombre, pero de una chava, que trabajaba en Televisión Azteca, que lo había denunciado, que le había levantado un atajo formal, por violación, y el cabrón es él, aquí el delincuente es él, porque nos cuesta tanto trabajo, salir y de alguna forma, denunciarlo. Gracias.